Y bueno, hablando de la tarea del día, que se las voy a comentar en este momento, es el miedo. El miedo llamó a la puerta, la confianza abrió y afuera no había nadie. Efectivamente, la confianza, cómo nace la confianza cuando uno cree, cuando uno cree en uno mismo, cuando se da la oportunidad de ver y que puede ser un hecho lo que va a suceder el día de mañana. Todo lo que tú quieres, lo que tú desees, si realmente lo ves como un hecho, eso es lo que va a empezar a generar una confianza para que se logre. Es inevitable el miedo, pero sí es, pero sí puedes lograr el salir adelante. Y bueno, vamos ahora del otro lado, quiero que me acompañen, porque tenemos un concurso, un concurso el día de hoy. Quiero rápidamente ofrecer una disculpa, porque me la atravesé, no sabía que ibas a decirlo de la tarea del día, pensé que ya ibas a decirlo de acá y yo ya estaba. ¿A qué hora te atravesaste? Y te vio. Ah, qué bueno. ¿A qué hora te atravesaste? Él se concentra en lo que tiene que hacer. Bueno, les voy a decir, bienvenidos a este superjuego, su juego, el juego que siempre ha querido y deseado. Efectivamente, el juego de hoy es ¿Quién mastica? Más la música de banda. Así es, claro que sí. Y bueno, tenemos a nuestros competidores, que los veo con todas las habilidades, la destreza y con una carrera muy promisoria. Así es, tenemos a Dalila por aquí, la tigresa, la tigresa del oriente. Del poniente. Del poniente. Tenemos a Marta, la de los lunares, la que es coqueta, y esos lunares debajo de esas dos cejas. Digamos que eso no le hagan caso. No tenemos a Germán, cómo no. El camarón. Esta fuerza, el camarón enchiloso, el que tiene mucho que aportar. Y por último tenemos... Presentame el bonito, la mejor, la mejor. Tenemos a Raquel. Raquel es una mujer atrevida, atractiva, llena de expectativas y de sueños. Gracias. Muy bien, Raquel. Entusiasta. Y bueno, muy bien. Entusiasta. Entusiasta. Y bueno, les voy a decir algo, les voy a explicar de qué se trata este nuevo concurso, ¿ok? El concurso trata de que van a ir... Más bien, voy yo. ¿Cómo le vamos a hacer? Voy yo. Ven aquí, aquí tienen dos mesas. En esta mesa tienen el agua, el pan y en esta tienen el gallo. Tienen el coágulo de gallo. Y bueno, lo que van a hacer es algo muy simple. Así es. Bueno, pues les voy a dar en este tazón, hay una, bueno, en una pecera, hay unos números. Ustedes van a tomar un número y ese número va a salir una canción. El que se la sepa tiene que salir corriendo a pachurrar al gallo y después comerse un pan. Y así tienes el punto. Pero demuéstralo, ¿cómo? ¿Y cuál es el premio? A ver, por ejemplo, canta una y hazlo todo. Ah, claro. ¿Qué me crees, Dalila? Interventor, por favor. ¿Cuál es el premio? Comes pan y cantas para ver qué tal les sale. El premio. El premio es una sorpresa. Una sorpresa. Pero bueno, para no aquí alentarnos, que ya empiece, ¿no? Así es que vamos a ver. Vamos, Dalila, vamos, Dalila. Todo el pan es tuyo, vamos. Vamos a ver. Y esto se pone duro. Ah, también. Ah, caray. ¿Cuál? El número 20. Número 20, por favor. Péngela. De la verdad, qué entusiasta. Ya, ya, ya. Pero no estamos aquí desayunando. Que me sacas a bailar. Que me sacas a bailar. No, 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 no. Que me sacas a bailar. Ni cantó nada, no se la sabe. ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Que me sacas a bailar. ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Tienes hambre? Yo creo que sí tienes hambre. No cantó. ¿Sabes qué? No cantó nada. Toma agua. No cantó nada. No cantó. Tiene unos submarinos ahí, pero no te... Muy bien, Raquel. Raquel, tienes un punto, un punto, un aplauso para Raquel. Muy bien. Vamos, Marta. Qué poca... Todavía es que les canté y me aplauden. Pero lunares amarillos y minutos. 19. Vamos a ver. No te la sabes, mentira. No te la sabes. No seas mentirosa. Ésele, ésele. Ésele, ésele, ésele. A ver. Y tú, ¿cómo quieres que te quiera? ¡El pan! Si tú nunca me has querido. ¿Qué haces de pasar? ¡El pan no me ha tomado! 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 ¡Bravo! El otro pan, eran dos. Eran dos panes. Mira, mira, Raquel. Muy bien. No puede evitarlo, me hacé. A ver. El pan no me ha tomado. Y pasó, mi ráquel. ¡Y respeto, Raquel! ¡Qué barro! Todo te sabes. ¡22! El 22. Y la chona se mueve Y la gente la quita Lo mejor que la chona No, no te la sabes, mentira Al tema que le toques Ella baila de todo Nunca pierde su trote ¿Cómo va? ¡Ea! ¡Que cante! ¡Que canto! ¡Que canto! ¡Tiri! 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 Contaré la historia De una misma persona Ay, la chona se conoce Como el apodo de Chona Todos la conocen Como el apodo de Chona Su marido dice Ella no se... ¡Bravo, Raquel! ¡Raquel! 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 Y la chona se mueve Muy bien, muy bien Ay, estoy emocionada Nunca había ganado nada Nunca había ganado Tantas veces seguidas Y tanto pan tampoco Habías comido Gracias, que... Por los consejos De Marta Sechen No ¡Tres! ¡Tres! El tres Y vamos a ver el tres El tiempo para Ay, no Eso sí me lo sé Yo no No, atreve Ay Y no te puedo olvidar Ay, me dio un pollazo Ay No Te traigo en el pensamiento Mi pensamiento Cante, mi amor No sé qué Con bravo, Raquel Que traigo de olvidarte Cagar y afectar a mi amor ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Si viera! ¡Qué bonito! ¡Fuerte! 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 Oye, ya el gluten No Pausa Pausa De verdad El gluten Ya se le está subiendo A la señora ¡Bravo! Sí Y pasa el glúteno. Ok, muy bien. ¿Quién ganó? Ahora resulta que hermanos, esa venena. Los marcadores están muy complicados. Yo lo veo difícil. ¿Quién ganó? ¿Quién será? Pero bueno, en esta aquí vemos el desempate. ¿Desempate? ¿El desempate? ¿Neta? 21. 21, 2, 1, 21. ¡Ah! ¿Cuál es esta mentira? En la hora o en la lucha o en lo ancho de mi cama Y gastarnos mil doce en calicias viejos No importa que me dejes en los puestos huesos ¡Ah! 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 Este no sale el pan Él sí se empacó el pan completo ¡Eh! Muy bien, muy bien ¿En serio? De los puritos huesos la rodeadora vandalín ¡Esa sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escállate ya! ¡Escállate ya! ¡Atitud! 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 ¡Venga! ¡Te pegó en el paladar! A ver, pongan atención, Germán ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No puedo perder No tengo fractura Tengo fractura ¡Nueve! 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 Sin fin, sin fin, sin fin, final, que te quiero a morir, amar por amar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ya, ya! Sin fin, final, como una noche de ayer. ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Puede pasar usted aquel lado a Reda Suprema? Si tu amor no vuelve de la arrolladora banda limón. ¡Ay, pues es que son puras de las que él se sabe! ¡Ay, sí, a ver! Pues así, ¿qué chiste tiene? ¿Qué chiste? Yo no sé, ¿yo qué dije? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¡Ya! ¡Todo! Historia sin fin. Si tu amor no vuelve de la arrolladora banda limón. Si tu amor, a ver, ¿veintiuno? ¿Veintiuno? Era la nueve. ¡Veintiuno! La nueva historia sin fin, la arrolladora banda limón. Historia sin fin es la banda machos. ¡Híjole! ¡Híjole! Interventor. ¿Quién fue? El señor de los cielos. ¡Señor de los cielos que baje! Aquí aparece un grave error. ¡El chico justicia! Y, bueno, vemos los resultados, vemos los resultados. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Ok, Germán ya está alcanzando a Raquel. Esto sí va a ser algo complicado. Yo creo que en este desenlace Marta y Dalila quedan fuera. Y vamos a ver entonces entre Raquel y Germán. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se me acabó el foro. No, 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 no. ¡El premio! ¡Y el premio! ¡El gran, gran premio! ¡El premio! ¡La gran sorpresa que gana Raquel por ser la ganadora unánime! ¡Unánime! ¡Raquel, ganadora! ¡Y tu premio lo verás más adelante! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Raquel! ¿Cómo te sientes antes de irnos al corte? Estoy contenta por haberle ganado al señor Germán. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Y vamos a un corte! ¡Cómo no! ¡Vámonos a un corte! En unos momentos más le hablaremos de enfermedades y emociones con nuestra siguiente invitada. Así que corte y regresamos. Esto es De Buenas. ¡Continuamos! ¡Que la vida es bella, tú! ¡Vamos a bailar! ¡Hoy que estás de buenas, se unirán los demás!